Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame, bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, besa, besa, besame un poquito Suave, besa, 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 besame otro ratito Suave Pequeña, échate pa' andar Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño, que me dan tus besos Y suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente En ese foro Bésame, es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame suavecito, simple y si con calma Dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso más, en mi boca cabe Dame un beso despacito, dame un beso suave Suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente En ese foro Bésame, es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave, los labios tienen suave Es el secreto Suave, los besos y besos Suave, y no lo encuentro Raya ¡Gracias!